Hoy eres un punto de vida, que no te estás desgastada sin lo inventar. Hoy soñarás, y no te nos lo hizo más, de eso es como no crecieron, que no crecieron, que no crecieron, que no crecieron. Y ya, y ya, no hiciste como vivir, Me llamo en la libertad, si se mueve tus sueños, todo es posible escuchar. Yo soy un amor amor, todo es un poder portar, corazón quieto, todo es posible escuchar. Yo soy un amor amor, todo es un poder portar, corazón quieto, todo es posible escuchar. Yo soy un amor amor, todo es un poder portar, corazón quieto, todo es posible escuchar. Yo soy un amor amor, todo es un poder portar, corazón quieto, todo es posible escuchar. Yo soy un amor amor, todo es posible escuchar. Gracias. 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 Gracias.